Vega se encontraba sumergida en el dibujo que pensaba regalar a su mamá al salir del cole. Seguro que lo pondría en la nevera junto al resto de la colección. Cuando su amigo Alex se acercó a ella y le preguntó, ¿me dejas el color carne? Vega se quedó pensando a qué color se refería. ¿Sería el color de la piel de su amigo o el de su piel? ¿O el marrón tan bonito que tiene su vecino Vidal que le recuerda al caramelo? Un maravilloso viaje lleno de curiosidad y creatividad por la diversidad de colores de piel que hay en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!